Hola y bienvenido del primer green del Bonalba Golf Resort para continuar con mis pensamientos sobre jugar este maravilloso juego, como entender el juego maravilloso. Aquí estamos en el green con un pack de unos 20 pasos. La línea de la tiza se establece la línea recta hasta el centro del agujero. Debido que el green se inclina abajo hacia la izquierda y la herba crece en la misma dirección, la línea del juego tiene que hacerse en la línea de la madera blanca en lugar de la línea tiza. Coloca la cabeza del palo cuadrado a la madera blanca, toma algunos swings de ensayo, reponer la cabeza del palo y hacer rodar la bola a la distancia del agujero. Como un error de coordinación la bola sale más corto pero en la línea. La reacción de un pack corto es que la bola tiene que ser más lejos. Es un gran error porque vas a hacer el siguiente tiro con esta intención. Como se puede ver la bola responde bien. Lo que tiene que hacer con todas las parts que hace a un deseo en claro de la línea del juego. Haz los swings de ensayo, coloca la bola con intención y pensamiento de rodar la bola de distancia del agujero. Eso es que tiene que hacer. Este garantizar más o menos los dos parts para el juego reglamentario en el green. Este movimiento de patear con los hombros tiene un límite. Si la parte superior del brazo empuja contra el pecho en el movimiento hacia atrás cuando los hombros deja girar. Desvía la línea de la cabeza del palo en su arco causando una coordinación innecesaria para volver la línea del juego. Con el movimiento hacia delante y posiblemente cambia el ángulo de la cara del palo. Es una buena práctica jugar una bola en diferentes direcciones y sobre tipos de césped con el límite máximo del swing del pad. Este movimiento se usa a menudo para jugar diferentes tiros en el juego. El siguiente vídeo, tiros cortos al green. Etiquete y espíritu del juego. La definición del green es un área preparado especialmente y solo para patear. La bola es siempre rodar mejor en el green cuando está en buenas condiciones. Por lo tanto, si todos siempre cuidan el green y reparar cualquier daño en la superficie, pateando es un gran placer. Gracias por vernos. Sus comentarios son buenos de niños. Hasta la próxima vez. Adiós. Chao.